Saludos y bienvenidos a una emisión más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy hablaremos sobre la intervención coronaria en lesiones complejas, que es un procedimiento para reparar anomalías cardíacas. Para eso hemos invitado al doctor Darío Echeverry Arcila, él es cardiólogo, internista y director de cardiología de la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Doctor Darío, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenas tardes, un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy. Gracias doctor. Nos gustaría que comenzáramos a hablar y aclararle a la gente qué es una intervención coronaria en lesiones complejas. Desde 1977, cuando el doctor Andreas Grunzig, cardiólogo intervencionista, realizó la primera angioplastia coronaria en una arteria descendente anterior, que es una rama de la arteria coronaria izquierda y fue exitosa utilizando un balón a lo que se llamó angioplastia coronaria trasluminal percutánea, se abrió un nuevo campo de la medicina enorme con un impacto no solamente a nivel de la cardiología intervencionista, sino a nivel de todo el intervencionismo percutáneo, a nivel cerebral, pulmonar, gastrointestinal, urológico, etc. Y a nivel cardiovascular ha venido teniendo un gran desarrollo y un gran impacto. A medida que la población ha aumentado en su edad, a medida que los cardiólogos intervencionistas hemos tenido mayor experiencia, estamos cada vez tratando lesiones con mayor complejidad. En un inicio, la angioplastia coronaria trasluminal percutánea estaba destinada a pacientes jóvenes a lesiones coronarias cortas de menos de 15 milímetros, con lesiones obstructivas que estuvieran menos del 90-95% y mayores del 70%, lesiones que no tuvieran trombos, que no tuvieran calcio, enfermedad de un solo vaso, buena función ventricular, en pacientes estables. Hoy en día, como les decía, con la evolución, ya estamos interviniendo lesiones mucho más complejas, lesiones anatómicamente complejas y pacientes complejos. La disponibilidad de mejores catéteres, de la experiencia y mejores equipos de rayos X nos permite hoy intervenir lesión del tronco de la coronaria izquierda, que antes prácticamente estaba destinado al tratamiento quirúrgico. Ya tratamos lesiones calcificadas, oclusiones totales, lesiones en bifurcaciones, lesiones hostiales, lesiones largas, fuentes venosos, o sea, pacientes que habían sido sometidos previamente a cirugía, se les implantó un bypass venoso, ya los estamos interviniendo. Pacientes con trombos, principalmente en el contexto de un infarto agudo del miocardio, o pacientes que tienen lesiones no oclusivas, pero bastante inestables, como en el infarto agudo del miocardio, sin elevación del segmento ST, guanginas inestables, y lesiones en vasos pequeños. Ya estamos interviniendo pacientes jóvenes, pero también pacientes ancianos, pacientes con otras comorbilidades, cada vez más frecuentes a la enfermedad coronaria, como el mismo cáncer, o pacientes con estenosis aórtica, insuficiencias mitrales, hipertensión pulmonar. Ya no es enfermedad de un solo vaso, sino enfermedades multivasos. Podemos hacer intervenciones en diferentes apelias del corazón. Pacientes en presencia de fibrilación auricular, porque estos pacientes generalmente están anticoagulados, pues son pacientes complejos. Pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Entonces, estas lesiones complejas en pacientes complejos, pues son, requieren más destreza, no solamente del operador, sino también requieren mayor disponibilidad de tiempo para el paciente. Generalmente se pueden hacer pacientes que se requieren más tiempo durante la sala, pero también se puede hacer en varios pasos o en varios momentos los diferentes procedimientos. Entonces, hoy se le hace un procedimiento, mañana otro, pasa mañana otro, en un mes otro, para lograr un tratamiento completo. Estos pacientes complejos también requieren más medicamentos, requieren más uso de dispositivos, más catéteres, requerimiento también de imágenes diagnósticas, generalmente intravasculares. Son pacientes que van a necesitar más medio de contraste, más tiempos de hospitalización y obviamente son pacientes de mayor alto riesgo de mortalidad, de rehospitalización, que consumen más costos al sistema de salud. Por lo tanto, hoy en día la enfermedad coronaria compleja está prácticamente dentro de nuestra práctica diaria en centros de referencia, en centros de alto volumen. Perfecto, doctor. Podríamos decir que con todos los pacientes que usted acaba de mencionar, esta intervención quirúrgica garantizaría una mayor esperanza de vida para ellos? Claro. Generalmente no hablamos de un procedimiento quirúrgico porque son procedimientos percutáneos. Generalmente son pacientes bajo anestesia local o algo de sedación en algunos casos. Es un procedimiento percutáneo que al principio los hacíamos por vía femoral. Hoy en día la gran mayoría los hacemos por vía transradial. Son incisiones muy pequeñas en la piel de uno o dos milímetros y cada vez con catéteres más delgados. En algunas ocasiones podemos hacer también procedimientos utilizando ambas vías de manera simultánea y también hemos hecho en casos complejos las famosas terapias híbridas. O sea, un paciente que va en parte a un tratamiento quirúrgico, por decir algo de una válvula aórtica o una insuficiencia mitral y al día siguiente le hacemos una intervención coronaria para evitar que los tiempos de bomba o la cirugía aumente el riesgo o sean procedimientos muy prolongados. Obviamente el realizar estos procedimientos complejos requieren una serie de condiciones básicas como son que el paciente tenga síntomas. Vamos a aliviarlo de algo. El paciente debe tener angina, debe tener disnea, síncope, deterioro de su clase funcional. Y una enfermedad coronaria que le reduzca la expectativa de vida, que esté en alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Por lo tanto, estas intervenciones van destinadas a mejorar los síntomas, a mejorar la circulación coronaria en una zona del corazón que está sufriendo por la falta de riesgo, a mejorar la función cardíaca, a mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente la expectativa de vida reduciendo rehospitalizaciones y reduciendo nuevamente la necesidad de consultas de estos pacientes repetidamente por angina o por falla cardíaca. Perfecto, doctor. Yo creo que comparto esta duda con muchas de las personas que nos están viendo en este momento. ¿Cómo es ese procedimiento? Cuando el paciente ya llega a las salas de cardiología, ¿cómo ingresan a su tracto cardiovascular? Pues va a depender mucho de la condición en que llegue. Si es un paciente que llega en un infarto agudo del miocardio, generalmente llega por el servicio de urgencias, con un dolor precordial, opresivo, intenso, en malas condiciones, pueden estar conscientes o inconscientes y a estos pacientes en la sala de urgencias se les hace el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio y tenemos poco tiempo para intervenirlo. Entre más rápido lo intervengamos, más miocardio vamos a salvar. Por eso cuando hablamos de intervenciones coronarias en infarto agudo del miocardio, decimos que el tiempo es miocardio. El tiempo son células vivas. Entre más nos demoremos, menos miocardio vamos a salvar y menos posibilidades de éxito vamos a tener. Estos pacientes generalmente llegan a urgencias y rápidamente se activa un sistema de alarma, de atención a estos pacientes y se llama al servicio de hemodinamia o intervencionismo cardiovascular avisando que hay un paciente en infarto. Mientras tanto, el paciente va siendo tratado, se le va administrando terapia antiagregante, terapia anticoagulante y se va haciendo una preparación del paciente y mientras tanto se va preparando la sala para hacer la intervención, ya sea por vía femoral o por vía trarradial utilizando unos catéteres arteriales muy delgados. Se llega al corazón, se hace el diagnóstico que se llama una arteriografía coronaria y una vez se tiene el diagnóstico de la lesión, dónde está, qué grado de severidad tiene, si hay trombos, si hay calcio, la longitud, la ubicación, si compromete ramas laterales, etcétera. Todas esas características anatómicas se toma la decisión de una intervención. Este paciente puede necesitar el implante de Stens, puede requerir angioplastias con balones, con balones medicados, puede requerir aterectomía rotacional, puede requerir imágenes diagnósticas complementarias y el objetivo siempre es dejar una lesión mínima, entre menos lesión quede, los resultados van a ser mejores y un flujo que sea normal al de la arteria, al de una arteria normal se llama un flujo TIMI-3 y que haya llenado de la circulación capilar. Estas son características anatómicas y angiográficas que uno tiene para tomar la decisión. Hay otras características de pacientes complejos que pueden no llegar por urgencia, sino de una unidad de cuidado intensivo o remitidos por un médico y que hacemos el diagnóstico en la sala, no sabíamos qué tenía y el paciente puede estar estable, pero podemos encontrar una lesión muy compleja como una lesión de tronco de la coronaria izquierda, lesiones hostiales o estenosis aórticas que vienen a estudio y encontramos enfermedad coronaria asociada y que nos toca tomar decisiones inmediatamente por pasos o las podemos postergar y hacer una programación electiva de estas intervenciones. Perfecto, doctor. Durante el procedimiento, ¿cuáles podrían ser los posibles riesgos? Sabemos que todos los procedimientos tienen algunos efectos, llamémosle adversos. ¿Cuáles podrían ser los de esta? Sí, hay que tener en cuenta que las posibilidades de éxito de una lesión compleja va a depender de las características de la lesión, de la experticia del operador y de la tecnología que tenga. O sea, depende de muchos factores. Pero así como las posibilidades de éxito pueden ser muy altas, también hay riesgo de complicaciones y existen muchas. entre las complicaciones más frecuentes puede ser una disección de la arteria coronaria donde con el balón se hace una ruptura de la íntima de la placa aterosclerótica y compromete el flujo coronario. Pueden haber perforaciones de las arterias coronarias, puede haber oclusiones de ramas laterales, puede haber fenómeno de no reflujo que es un flujo muy enlentecido por activación de plaquetas y de toda la disfunción endotelial que hay requiriendo medicamentos intracoronarios. Puede haber embolismos distales de los trombos, se pueden embolizar distalmente, arritmias cardíacas, y también un fenómeno de retroceso elástico que hace que se requieran el uso de esténs en arterias que no se les había implantado previamente. Entonces, obviamente, en estos pacientes pueden haber complicaciones agudas, pero también se pueden manifestar otras complicaciones a las horas o después, digamos, ya sea por complicaciones en los sitios de punción arterial, pueden haber hematomas principalmente a nivel femoral porque estos pacientes generalmente son mayores, hipertensos, diabéticos, vienen anticoagulados o se les ha administrado drogas anticoagulantes, tienen mayor riesgo de sangrado o también las otras complicaciones son la falla renal por el uso de dosis excesiva de medio de contraste. Entonces, hay unos pacientes que tienen mayor riesgo de daño renal por el medio de contraste, por eso, en algunas ocasiones hay que hacer los procedimientos por pasos para no administrarle mucho medio de contraste a estos pacientes. Perfecto, doctor. Sabemos que una de las razones por las que los pacientes deben ser sometidos a esa intervención es porque tienen estrechados las arterias y los vasos sanguíneos por las placas de arteriosclerosis. ¿Cómo evitar que un paciente llegue a ese escenario tan difícil? Me parece muy importante también hablar de la prevención cardiovascular. Cuando vemos estos pacientes, generalmente es una enfermedad que se llama ateroesclerosis y como su nombre lo indica, es una enfermedad dual que comprende el atero del, 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 es una palabra de origen griego atero que es el depósito de un contenido blando, rico en lípidos y en células y esclerosis que son células de músculo liso, colágeno, es la, la, la parte estable de la, de la enfermedad aterosclerótica. Cuanto más células inflamatorias y más colesterol tenga, es una placa más blanda y más susceptible a complicarse. Pero esta enfermedad no empieza en la quinta o sexta década de la vida, es una enfermedad que generalmente empieza aún desde la edad fetal, se puede empezar a desarrollar en la infancia, en la adolescencia y lo que pasa es una enfermedad que tiene un periodo de latencia muy largo, de décadas, pero las manifestaciones son rápidas y los, los, los momentos críticos de, de estadios finales de la enfermedad pueden ser muy cortos, es decir, el tiempo en que un paciente tiene un infarto y se muere puede ser muy corto en comparación con todo el tiempo a la enfermedad. Entonces, por eso la importancia de identificar la población de alto riesgo de tener aterosclerosis severa o avanzada, generalmente son estos pacientes que tienen o aún jóvenes que tienen dos, tres o más factores de riesgo, es decir, el paciente diabético, hipertenso, fumador, obeso, con colesterol alto, con historia familiar de enfermedad coronaria prematura, son pacientes que tienen alto riesgo. El hecho ya de ser diabético ya es de alto riesgo o el hecho de tener una enfermedad coronaria temprana en el padre o en hermanos de menores de 50 años hacen que esa persona tenga mayor riesgo de tener un evento coronario o de tener la enfermedad. De ahí la importancia de identificar los factores de riesgo, tratarlos, o sea, uno podría hacer una prevención primordial, primordial es que podamos darle recomendaciones a los individuos y a su familia antes de que desarrollen los factores de riesgo. La prevención primaria es cuando ya se identificó un factor de riesgo pero no ha tenido el evento coronario, es decir, el paciente hipertenso que conocemos, de hecho, la hipertensión es una de las principales causas de muerte cardiovascular en el mundo, el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. La diabetes, entonces, cuando ya identificamos los factores de riesgo es una prevención primaria y podríamos o estamos obligados a hacer un tratamiento óptimo de esos factores de riesgo para que no desarrollen enfermedad. La prevención secundaria es cuando ya sabemos que el paciente está enfermo o ya tuvo un evento o ya por algún método le diagnosticamos la enfermedad, ya sea en carótidas, en femorales o en las mismas coronarias, si ya hay aterosclerosis, ya hablamos de prevención secundaria y la prevención terciaria es para evitar las complicaciones de la terapia farmacológica o hacerle el seguimiento adecuado de los extensos, de los bypasses. Entonces, hoy en día ya hay cuatro tipos de prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando abrimos una arteria o tratamos una enfermedad coronaria compleja por vía percutánea, estamos interviniendo en un momento muy pequeño de la historia de la enfermedad. es hacer el tratamiento focal de una lesión pero la enfermedad sistémica. Entonces, la angioplastia o la intervención de una lesión coronaria compleja no está tratando la enfermedad, está tratando una lesión de una arteria enferma, pero la enfermedad sistémica por lo tanto requiere prevención, requiere tratamiento y requiere seguimiento con una terapia sistémica. De ahí la importancia de una dieta, de unos adecuados hábitos de vida, de estilos de vida, tratamientos farmacológicos para estabilizar la enfermedad, tratamientos antiplaquetarios o antitrombóticos para evitar la trombosis del paciente. Perfecto, doctor, es una información muy importante y teniendo en cuenta ahorita que la gente está confinada en su casa y de pronto tiende a tener hábitos de vida que no son tan saludables. Le pregunto, doctor, cuando los vasos sanguíneos del corazón están llenos de esas placas de grasa, esa intervención, ¿cómo funciona en ese momento? Lo que pasa es que la placa aterosclerótica tiene un componente, como yo le decía, un componente blando, rica en células y en colesterol. Entonces, lo primero que se hace es un balón que se llama la angioplastia coronaria y el balón puede actuar de diferentes formas para abrir la luz del vaso y es lo que se llama la angioplastia coronaria trasluminal percutánea. Ese balón se utiliza el balón del mismo diámetro que es la arteria, digamos, una arteria de tres milímetros de diámetro de la luz yo no le puedo colocar un balón de cinco porque el balón es más grande y lo que hago es estallarla o romperla. Entonces, se escoge generalmente una relación de un balón uno a uno o uno punto uno a uno en relación a la arteria con el objeto de primero comprimir la placa hacia la periferia, segundo, se generan fisuras, fracturas de la placa y aún distensión del arco de la arteria que no tiene enfermedad. Esa, esos mecanismos, esos efectos mecánicos del balón sobre la arteria abren la arteria, abren la luz, mejoran el flujo, pero tienen un problema que la arteria se puede volver a restenosar, se puede volver a cerrar rápidamente en los próximos seis a nueve meses hasta en un 50%. Por lo tanto, la angioplastia con balón no es hoy en día la terapia de elección, se utiliza solamente como preparación para el implante de un estén. Posteriormente vinieron los esténs, entonces son unos dispositivos metálicos de diferentes materiales que están cubriendo el balón, se infla el balón y el balón despliega el estén y el estén queda en la parte interna de la arteria. Esos esténs mejoraron muchísimo los resultados inmediatos y bajaron la restenosis del 50% casi al 25%. Eso fue uno de los grandes avances. sin embargo no era la solución porque queda un cuerpo extraño dentro de la arteria pero con una posibilidad de que se tapen un 25%. Entonces hoy en día tenemos los esténs medicados que es un efecto hacen un efecto dual o sea el efecto mecánico del metal más un medicamento que recubre el estén se libera dentro de la arteria y tiene un efecto antiproliferativo reduce que la arteria se vuelva a tapar y hoy en día tenemos altísimas posibilidades de éxito y tenemos también una baja posibilidad de restenosis con cifras de menos de un solo dígito restenosis del 6% del 8% a 9 meses cuando se hace en condiciones ideales. por lo tanto hoy en día casi el 99% de las angioplastias van con un estén. Existen otras técnicas para abrir las arterias como son unos balones que tienen unas cuchillas para romper las arterias a terectomía rotacional que es una oliva que gira a 140.000 revoluciones por minuto sobre todo para lesiones calcificadas o tenemos unos balones que tienen unos sensores internos y liberan unas ondas para hacer una litotripsia interna a las placas con calcio por lo tanto se ha desarrollado muchísimo la forma para tratar los diferentes tipos de lesiones dentro de las arterias coronarias por diferentes mecanismos. Perfecto doctor son procedimientos bastante novedosos y que de verdad benefician mucho a los pacientes con este tipo de patologías ya para ir finalizando doctor me gustaría saber en su práctica clínica en la fundación cardioinfantil qué tan recurrentes son estos procedimientos la fundación cardioinfantil es una institución que ya tiene más de 45 años de fundada es un centro de referencia a nivel en colombia somos el centro cardiovascular número uno en colombia y de acuerdo y de acuerdo a la revista economy en latinoamérica ocupamos el cuarto lugar en latinoamérica tenemos para hacer intervención coronaria cinco salas por lo tanto somos un centro que estamos haciendo aproximadamente unas 1500 angioplastias al año y ponemos casi 2000 estens al año haciendo intervenciones coronarias complejas por lo tanto hoy en día las lesiones sencillas en nuestro centro son bastante raras más bien estamos dedicados a la intervención coronaria en pacientes complejos como les decía en pacientes que no son operables enfermedad multivaso lesiones largas calcificadas infarto agüeño cardio puentes venosos lesiones hostiales bifurcaciones vasos pequeños etcétera que hacen que sea eso nuestro que hacer día a día por lo tanto para lograr esto se necesita pues tecnología se necesita una institución que dé el soporte en 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 elementos muy buenos proveedores con insumos de alta calidad un trabajo en equipo es fundamental un trabajo de enfermería es fundamental y cuando uno ya logra la el trabajo en grupo generalmente estos procedimientos son exitosos y se vuelve una práctica clínica muy agradable y muy gratificante perfecto doctor agradecemos mucho su tiempo y ya para finalizar me gustaría que le diera un mensaje a esas personas que quizá no cuidan su salud cardiovascular y usted los exhorte a que tengan hábitos de vida saludables sí es muy importante precisamente septiembre es el se celebra el día mundial del corazón el 29 de septiembre y generalmente las instituciones cardiovasculares utilizamos todo el mes para mandar estos mensajes la organización mundial de la salud y la unesco fundaron el día mundial del corazón desde el año 2000 y hoy más de 150 países están adheridos a esta a esta política de de difusión diciendo que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo en el año 2017 se murieron 17.8 millones de personas al año por enfermedad cardiovascular probablemente una persona muere cada 8 o 10 segundos en el mundo mientras usted y yo estamos en esta entrevista seguramente se han muerto más de 50 personas en el mundo por enfermedad cardiovascular por lo tanto en este momento a pesar del COVID la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte natural en el mundo pueden haber picos por la pandemia por el COVID que genere más muertes al día pero esto es algo transitorio la enfermedad cardiovascular continúa entonces el llamado de atención es que independientemente del COVID la enfermedad cardiovascular continúa y no podemos menospreciar los síntomas ominosos de la enfermedad cardiovascular y no consultar rápidamente por el miedo al COVID hay síntomas que no dan espera porque como decía al principio entre más tiempo se demore menos miocardio vamos a salvar entonces si usted tiene dolor en el pecho asfixia palpitaciones taquicardia mareo ha perdido el conocimiento se acuesta y se ahoga y necesita varias almohadas para dormir se le hinchan los pies tiene antecedente de enfermedad cardiovascular no duden consultar rápidamente porque estos síntomas pueden ser el llamado de atención a una condición avanzada de su enfermedad cardiovascular que requiere tratamiento diagnóstico y tratamiento oportuno rápidamente excelente exhortación doctor Darío agradecemos mucho su tiempo y la información de gran valor que nos ha dado en esta noche es un gusto para mí estar aquí con ustedes sobre todo manejando ese tipo de información que sea útil y mandando un mensaje de cuidado a la población en general eso es cierto y a ustedes nuestros seguidores los invitamos a que sigan las recomendaciones del doctor Darío es una autoridad en el tema de la cardiología también les agradecemos su sintonía y los invitamos a escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud seguirnos en todas nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP y estar atentos al contenido que traemos día a día para ustedes los saludos César Puken desde Bogotá Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.